Y compañeras que trabajáis en SEAD, desde esta mañana el compañero Juanma Samedi vuelve a estar con todos nosotros como un compañero de trabajo más. Después de 20 meses de suplicio por una injusticia, el Tribunal de Justicia Superior de Cataluña ha solucionado el tema y por fin podemos contar de nuevo con Juan Manuel Samedi entre nosotros. Venimos a felicitar al compañero y a que brindéis por él con un poquito de cava porque no solo brindamos por su remisión, sino porque la solidaridad y la lucha da resultados y consigue que finalmente injusticias como esta sean solucionadas. Venimos también a agradeceros a todos y a todas aquellas que os habéis interesado, preguntado o solidarizado por Juanma Samedi durante todo este tiempo. Muchas gracias a todos y a todas.